¿Tienes una sala de plancha y lo quieres convertir en un espacio bien elegante, bonito, acogedor, pero muy funcional a la vez? Pues quédate conmigo porque hoy te voy a dar un par de buenos consejos para lograrlo. Hola, buenas a todos, soy Olivia Benedict, bienvenidos al canal. Las salas de plancha son espacios puramente eficaces y funcionales. Tienen que tener un aspecto limpio, pero cálido a la vez, porque a veces nos da pereza como para lavar o planchar ropa. Y cuando esos espacios están bien decorados, mucho más fácil nuestro trabajo para realizar. No os olvidéis de suscribiros al canal, por favor, porque de esta forma siempre estáis al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo. Y los espacios que hoy tratamos, las salas de plancha, también son lugares muy importantes dentro de nuestra casa porque a veces tenemos pereza para realizar estas tareas domésticas. Pero cuando entramos en una sala de plancha bien decorado, donde nos sentimos que es un lugar muy cálido y muy acogedor, mucho más fácil el trabajo. ¿Cómo lo conseguimos? Lo puedes ver aquí con el color blanco, por ejemplo, como hilo conductor. Lo hemos visto en otros vídeos ya. Blanco para bandidos y cocinas. Nunca falla este tono. Todo lo contrario de otros espacios tipo salón o comedor. Aquí podemos decorar los espacios con muchísimo color, con muchísimo arte. aquí otro vídeo muy interesante. Pero a la hora de diseñar una sala de plancha, siempre tengo en mente que son espacios muy funcionales, con muebles funcionales a la vez con algo de moldura, por ejemplo. Un papel pintado para los aficionados a la decoración un poquito más recargado y la sala se plancha, evidentemente, tiene que tener un pequeño toque de lujo aparte de la eficacia. Si hay espacio, una barra para colgar la ropa, para secarla, un armario para secar y en algunas ocasiones también he tenido que decorar casas donde sala de plancha y dispensa estaban ubicados en el mismo lugar, por lo cual hay que planificarlo todo al milímetro. No obstante materiales, azulejos o papel pintado. Siempre que era muy espectacular, convertir este pequeño espacio en algo como mucho más cuco, más acogedor. Y aquí ya termina nuestro breve viaje por el mundo del terrorismo, haciendo una breve parada en las salas de plancha. Son espacios que tienen que ser muy útiles y eficaces, enfocados a realmente la funcionalidad, pero no obstante con un pequeño toque de lujo, como por ejemplo papel pintado. Bien espectacular. Este trabajo de lavar y planchar la ropa seguro que es algo más llevadero. Gracias por acompañarme, tenemos que seguir viajando por el mundo del terrorismo de lujo, tenemos que redecorar este planeta, ya lo sabéis, agregar algo más de estampados, más color, un poco más lujo y seguimos redecorando el mundo casa por casa. Gracias por acompañarme y espero volver a veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!